seguimos con las peticiones por los mil suscriptores recordad que no voy a hacer más peticiones al menos por el momento de forma habitual de acuerdo pero que cuando hagamos números redondos pues a lo mejor traigo una petición ya tengo la de los 1500 si algún día llegamos ya la tengo reservada pues si seguimos a los otros mil a los otros 500 o cosas así pues puedo hacer una no pero digamos que el súper especial de los 1000 es este no y más allá de eso pues tampoco puedo porque es muy difícil no realmente y además porque es un gran trabajo y además sólo sale un día entonces no es lo mismo hacer yo de hecho estas reseñas las podría subir durante un mes no quiero decir me daría mucho más pero como subo tanto pues realmente es difícil no entonces bueno sea como fuere seguimos con las reseñas de petición y en esta ocasión un suscriptor nos ha pedido que hagamos de warriors los guerreros de la noche estrenada en 1979 esta película fue dirigida por walter hill y fue protagonizada por michael beck james remar dorsey wright y davy patrick kelly entre otros porque realmente es una película que bueno no sé si decir que no tiene un protagonista claro tiene personajes que salen más que otros obviamente dentro del reparto principal quiero decir no pero bueno no tiene yo creo un reparto que destaque por uno o dos personajes por encima clara clara claramente de los demás pero bueno bueno the warriors es una película que me ha pasado os comentaba es me encantan estas peticiones que habéis hecho porque cada una tiene una historia personal para mí diferente no la de sparrows es una peli que he descubierto no la conocía amelie es una película que me había encantado en mi infancia no en mi infancia en mi adolescencia y que la he vuelto a ver y me ha gustado tanto o más no y ha sido una gran satisfacción y os aseguro que si veo una película que no me gusta me pedís que haga una y digo esto es horrible lo digo con total libertad o sea vosotros me habéis pedido reseñas y yo os hago la reseña con gusto absoluto pero lo que no puedo hacer es no sé cuál es vuestra opinión pero supongo que si me pedís una peli es porque os gusta mucho o no os gusta nada y supongo que es porque os gusta mucho no lo sé pero bueno en este caso the warriors es una peli que yo vi empujado por un amiguete hace ya bastante tiempo y que me pareció bueno que estaba bien pero pero no me llamó demasiado la atención la verdad es que no me llamó nada la atención y me ha gustado mucho más en este segundo revisionado insisto que no tiene que ver con que me la hayáis pedido en esta ocasión pero le ha dado otra oportunidad por este motivo y la verdad es que está muy bien darse unas oportunidades a las películas o a las sagas o lo que sea no significa que te vayan a gustar más puede que incluso te gusten menos pero cuando te gustan más te sientes bien y no los coges tú obviamente esa es la magia no que no los coges tú pero bueno en esta ocasión de warriors los guerreros de la noche subtitulada en españa por lo menos no sé si en hispanoamérica también perdón a mis seguidores latinos que sé que sois bastantes personas desde latinoamérica pero bueno intento poner los títulos originales siempre porque ya sabéis que yo veo las pelis originales de acuerdo así que cuidado pero bueno the warriors en españa se subtituló como los guerreros de la noche de qué trata esta película bueno pues está basada en la novela homónima de sol yurik está también está a su vez inspirada por anábasis de genofonte y trata como las bandas de la ciudad de nueva york se reúnen para vamos a decir escuchar atender a un líder que se llama cyrus vale como miley cyrus bueno pues cyrus es un líder que parece la verdad un tipo pues con madera de líder habla muy bien y resulta que este señor lo que quiere es vamos a decir aliar a todas las bandas cuando hablo de bandas digo ganks a lo mejor empieza a decir ganks en la reseña ganks of new york si literalmente como la peli de scorsese pero diferente más actual no bueno esta esta reunión masiva y pretende precisamente eso reunir a las 60.000 personas que conforman las bandas de la ciudad o los gangs vamos a decir las pandillas yo creo que esa es la palabra más adecuada no las pandillas callejeras que tan peligrosas pueden llegar a resultar en las ciudades o en cualquier otro lugar porque una pandilla callejera normalmente pues pues es agresiva no normalmente normalmente no sé yo no no trato no sé en fin bueno la cuestión es que en mitad de esa reunión este personaje cyrus mientras está exponiendo el plan es disparado y muere esto no es un spoiler porque así empieza la película vale bueno la película empieza con unos títulos de crédito muy setenteros vale la película es del 79 y está ahí a caballo entre los 70 y los 80 y la verdad es que los títulos de crédito con el metro y tal son puro 70 o sea es que es brutal la verdad es una cosa que no puede ser más en fin absolutamente de la época pero bueno que no lo he dicho el plan es reunir a los 60.000 pandilleros de las bandas y matarse con la policía para destruir a la policía y tener el control absoluto sobre la ciudad o sea que la ciudad es una especie de ciudad sin ley yo creo que lo podríamos un poco como hacer no digo comparar pero un poquito como lo que ocurre en otras ciudades iba a decir Mad Max pero Mad Max se me va ya al apocalipsis no tipo Blade Runner quizá no lo que ocurre es que en esta sociedad y esto sí que me llama mucho la atención de la peli no vemos bueno en esta sociedad en esta película quiero decir no vemos realmente qué ocurre con las demás personas en alguna ocasión podemos llegar a entender que la vida cotidiana es la misma unos chicos que están ahí en el metro que se han casado que vienen de una boda por lo menos una señora no que que un al principio pues como que la la una señora con un bolso y como que la la amenaza parece ser que bueno el mundo es más o menos similar lo que pasa que menos seguro porque hay más gente en esta en esta burbuja peligrosa pero sólo vemos prácticamente a lo largo de toda la peli la burbuja por lo tanto yo me pregunto cómo es la sociedad no he leído el libro no tengo ni idea que está fuera de esta burbuja no pero bueno está claro que esta burbuja se ha expandido y que ahora hay cada vez más personas que bueno pues lo dicho 60.000 personas en contra de los 60.000 policías de la ciudad pues obviamente claro que pueden acabar con ellos hombre no lo creo porque los policías pueden llamar a más policías no esto es lo que ocurre cuando hay disturbios en una ciudad y no hace falta que sean el mismo número de personas o sea lo vimos en los disturbios del año pasado cuando la gente se salía y empezaba a quemar cosas y tal y los policías pues empezaban a no y se le un poco la mano pues lo que hacían era llamar a yo que sé al final acababan llamando hasta la guardia nacional no para que les ayudase o al ejército si hace falta no y hemos tenido también españa alguna historia de esas es decir que no es tan raro no no es como que el mundo tenga no está como la cúpula de los simpson que si te cargas de los policías ya es que eres el jefe de la ciudad no pero bueno más o menos es una especie de fantasía y un líder no tiene como una idea distópica un líder un poco probablemente populista un líder que en fin tiene como eso es esa esa idea loca no pero claro para ellas para las bandas quiero decir pues la idea suena muy bien no y nunca sabremos si se hubiese podido llevar a cabo no lo que ocurre es que the warriors son una banda que bueno no es de las más bestiales de la ciudad no pero igualmente son pandilleros y este gang se caracteriza por estar en el momento menos oportuno cuando pasa lo menos oportuno el asesino de cyrus señala y culpa a the warriors como los asesinos de cyrus por lo tanto la peli va literalmente de ellos huyendo literalmente no en serio o sea la película es ellos intentando no ser asesinados pero es que además les intentan matar de todos los tipos y todas las formas y colores posibles les persiguen digamos que todo el mundo se pone en su contra y ellos tienen que sobrevivir y esta es la película pero realmente yo creo que bueno pues podemos darle muchas más capas de profundidad en torno a la manera en la que actúan los diferentes miembros de la banda no sólo eso sino literalmente todo lo que hemos visto al principio eso ya nos suscita muchas cuestiones que hubiese pasado si no hubiese muerto cyrus no podemos estar discutiéndolo 12 horas no yo nunca sé lo que hubiese llegado a ocurrir pero esto es absolutamente mío como todo lo que estoy diciendo a lo mejor no sé de acuerdo pero yo creo que ellos ven a la policía como otra banda claro que la ven como la policía como la seguridad por así decirlo no como una especie de enemigo abatir pero también la ven como la banda más poderosa de la ciudad y esto a mí me lo ha reforzado mucho una imagen del meeting este que tienen allí ellos no todos alrededor de este muchachote que está dando su discurso y llega la policía como en secreto no se han sido informados o es que 60.000 personas reunidas hablando con un hombre no sé a todo trapo en mitad pues a lo mejor es que es fácil de detectar por al menos una persona del cuerpo de seguridad de la ciudad entonces claro cuando llegan allí a mí me suscitó como una sensación de decir ahí está la banda enemiga una banda no puede ganar todos juntos quiero decir pueden ganar a la banda más poderosa ellos los ven como una banda también también están armados también les persiguen claro evidentemente los policías algunos habrá como lamentablemente todos sitios en algunos más que otros pero las policías aunque pueda alguno como digo romper la ley están para hacer cumplir la ley no y para detener a los que no la cumplen se supone por lo menos en gran mayoría vamos a pensar así porque si no pues vaya al mundo no entonces si eso es así pues y quien no haga eso pues maldito sea pero me estoy yendo del tema pero si eso es así no son una banda pero claro desde el punto de vista de un delincuente probablemente los policías pues probablemente hayan tenido que sobrepasar algunos límites entonces yo creo que les ven como como una banda a batir por supuesto pero pero no les tienen ya esa sensación de son los cuerpos y seguridad de las fuerzas no no son nada son una banda que hay que cargarse van todos además con un uniforme como nosotros que tenemos los nuestros propios pero bueno luther es el asesino y es el que culpa a los warriors menudo capullo por cierto y bueno pues estos muchachos como digo tienen que volver a conny island cuando son culpados y bueno pues básicamente es una cosa bastante caótica cuanto menos hay un montón de escenas podría detenerme en todas pero la verdad es que no lo voy a hacer básicamente porque quiero no como veis me está alargando mucho las reseñas de la petición y no lo apuesta es que claro como me la alguien me ha pedido me tira de la lengua y ya yo bum 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 pero bueno es una una huida completamente poco agradable no me gusta cuando están en el cementerio al principio luego van como unos barrios conocen a una muchachita aquí y tal no sé qué bueno cositas así que te van gustando pero hay un par de puntos que a mí me 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 llaman más la atención que los demás no que son por supuesto el de la emboscada que le hacen las chicas o sea hay un grupo de muchachas claro es que no voy a hacer spoilers pero bueno hay un bueno es que ya he dicho que hay una emboscada tampoco tiene mucho misterio vale básicamente pues como todo el mundo les está persiguiendo hay un punto en el cual ellos bajan la guardia y no deberían haber bajado la guardia no porque hay un grupo de muchachas que pues pues saben quiénes son perfectamente y saben que hay que matar a esos muchachos no entonces es una situación que dices wow estos chavales no van a estar seguros no van a estar libres en mucho tiempo o nunca no y luego la otra escena que me llamó más la atención es una pelea mano a mano cuerpo a cuerpo entre un miembro de los warriors y otra persona y bueno pues pasa algo es en una estación de tren y de metro más bien y dices como what entonces aquí voy a hacer un pequeño spoiler vale que es por comentar una anécdota a mí me sorprendió mucho esto y resulta que es que el actor estos pequeños spoilers de la película vale adelantar 20 segundos 30 pero no es nada más vale el actor que interpretaba a este warrior a este miembro de la pandilla protagonista al parecer pues peleó muchísimo y acabó siendo despedido él se negó a aparecer en los créditos luego se arrepintió o sea que realmente acabó muy 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 a malas y de hecho por eso se le cargan en esta escena no de hecho ni siquiera es él es un doble el que se cae al metro y el metro pasa y muere el personaje es decir es como bueno necesitamos matar algún warrior pues mata este que es un capullo ya no está en la peli what sí tírale tira el metro no es como vale no sean bueno porque no bueno bien me alegro no por la situación de desconcierto y poca concordia que hubo entre ellos pero sí por el hecho de que bueno haya una baja y bueno pues oye al final es que es difícil salir de esta historia sin que haya bajas pero lo sigo ya sin spoiler he avisado y tampoco es para tanto estas son un poco las cosas que a mí más me llaman la atención de la pelea no y luego por supuesto la resolución no voy a hablar de la resolución la persona que me ha pedido la reseña también me ha dicho una anécdota que yo no sabía que era que el momento en el que está improvisado no el momento en el que luther les les habla con las botellas algo así como si estuviese hablando luther pero bueno cuando les hace eso con las botellas y tal al final con una forma muy chulesca la verdad es que es un elenco actoral que no son demasiado famosos yo creo que casi todos se conocen por esta peli de culto claramente de culto y me alegra que pudieran hacer cosas tan tan pintorescas y que les saliese bien o sea son chavales que hicieron aquí un gran trabajo todos ellos y esto pues quedó como un momento mítico de la peli que aunque no lo hayas visto pues puede que te suene ese instante y bueno con respecto a las pelis de culto hace un tiempo hubo un capítulo de movishow pues que se habló de que es una peli de culto y que no y claro realmente una peli de culto es una peli que literalmente tiene un culto detrás por lo tanto en esta definición podemos incluir cualquier tipo de película o sea es que cualquier película es de culto en realidad o sea el padrino es una peli de culto no claramente entonces cualquiera star wars es una peli de culto no siendo las más conocidas parque jurásico la trilogía de señores de los anillos todo es de culto porque porque no es que tenga fans que eso pues cualquiera que siga una peli pues es su fan o su seguidor o le ha gustado la película pero cualquiera que tenga vamos a decir un número mínimo de seguidores es de culto pero luego hay otra definición que yo creo que es aunque la primera sea la correcta esta segunda no es que sea incorrecta pero la primera es como la más vamos a decir aceptada a nivel formal no luego la segunda es quizá la más utilizada una peli de culto es esa peli insisto en esta segunda manera de verlo menos conocida una peli oculta una peli que se ha dado cuenta la gente después de tener malas críticas que realmente era buena o incluso una peli muy mala muy mala que es tan mala que es famosa y que se ha hecho popular por ser mala que tiene ese culto que no es mainstream que no es el típico culto de pues sí claro que todo el mundo ha visto parque jurásico o el padrino y les encanta pues es que cada vez acabe pero pero sí son pelis de culto pero luego está este otro tipo de película de culto menos conocida insisto pues más oscura más alternativa y por supuesto normalmente con un bajo no sé si decir aceptación pero por lo menos ya sea crítica o por lo menos de recaudación alguna película que no funcionó esta peli sí funcionó pero sí es verdad que las críticas fueron mixtas voy a decir siendo generoso y que fue con el paso del tiempo que tuvo una auténtica explosión de seguidores creo que también hubo un videojuego en los 2000 quizás eso ayudó seguramente pero la verdad es que hubo tanto empuje que al final se realizó una versión del director yo esta es la que he visto en el revisionado y básicamente la principal diferencia es que se utiliza como una estética de cómic para cambiar entre las diferentes historietas hay diferentes personajes en los warriors entonces cada una de las historietas que tienen nunca mejor dicho pues son introducidas por medio de viñetas de cómic es bastante original es rústica la manera de hacerlo la edición es del 2005 pero bueno aunque sea insisto de una manera pues bastante no sé si decir artesanal está bien hecho o sea no es que sea antiguo que se vea mal para nada pero si es verdad que bueno es raro no es lo habitual salvo en Hulk 2003 y eso no salió del todo bien pero bueno aún así yo creo que es bonito que las ediciones que tienen claramente un sello de un director que no pudo hacer su trabajo tal y como exactamente él quería pues se puedan llegar a realizar y ya como última curiosidad como última anécdota al parecer esta película suscitó una ola de violencia en los cines no en los cines en sí bueno no sé pero por lo menos después de los cines la gente salía del cine y se ponía a pegarle a la gente por la calle y yo quiero empezar a dejar esto muy claro tengo una posición muy fuerte al respecto y creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente la tiene no hace falta ser un lumbreras o sea realmente investigando un poco te das cuenta de que una peli sobre pandillas sobre bandas callejeras pues va a llevar al cine a bandas callejeras y si dos bandas callejeras de gente peligrosa que comete delitos de forma rutinaria y habitual y que parece estar al margen de la ley se encuentra en el cine y ambas bandas ven como las bandas se matan en la gran pantalla pues a lo mejor salen y envalentonados se pegan pero ya os digo yo que yo llevo a mi abuela a ver esta película y mi abuela no va a salir del cine pegándote o sea ¿me entendéis lo que quiero decir? vamos a ser un poco adultos y mayores ¿no? es decir es lo típico es que los videojuegos hacen que los niños sean más agresivos ¿no? bueno pues yo he visto muchas veces Kingsman y no he entrado en ninguna iglesia a clavarle todo a la gente que va por ahí ni a pegarles tiros he visto muchas veces películas de Tarantino y no voy por ahí es que no voy ni a definirlo ¿no? entonces yo creo que es evidente que tenemos que tener un poquito de entendimiento entonces ¿qué pasa si vemos una peli de terror? que salimos todos no sé poseídos o con miedo a... es que no sé una peli o una serie te puede reforzar tu personalidad ¿no? esto sobre todo puede ocurrir en adolescentes claro evidentemente por supuesto pero lo digo todo esto porque cuando esto ocurrió pues como que las empresas, las productoras y tal tuvieron como que echarse un poquito atrás y decir bueno si la peli fracasa en taquilla es mejor eso no vamos a parar los... el marketing todo esto para que no haya movidas ¿no? no mira lo siento mucho pero tampoco es una peli que te incite a matar es una peli que trata sobre violencia callejera es decir repito lo mismo ¿qué pasa? que no vamos a poder poner nunca más una peli de un asesino en serie porque trata de un asesino en serie entonces mañana van a salir mis vecinos a comerse a mis otros vecinos porque trata sobre un asesino en serie y que se... es que no tiene sentido ¿no? entonces hay que tener un poco en cuenta esto es mi opinión sí que es verdad que tengo una posición muy clara pero bueno acepto cualquier otro tipo de posición pero vamos a ser un poco realistas y entender que esta peli después de que la veas como la naranja mecánica yo que sé no vas a salir y pegar a los de enfrente pero bueno si estás un poco con ganas de hacerlo pues no hace falta que veas la peli que lo vas a acabar haciendo igual si es tu deseo no te lo recomiendo la verdad y sí diré que al parecer la productora porque estábamos en otros tiempos se negó a incluir a miembros negros en The Warriors hay miembros negros afroamericanos en la pandilla pero al parecer todos o casi todos debían serlo y apenas aparecen y era básicamente para que fuese más comercial ¡Racistas! The Warriors se lleva una B+, que básicamente es un 7 alto creo que es una película de culto que tiene bastante tirón y yo creo que le puede gustar bastante a la gente además es entretenida no es muy larga al contrario es una peli que dura menos de dos horas no me acuerdo exactamente pero creo que era hora y tres cuartos como mucho y que está bastante bien funciona en lo que trata de compartir con la audiencia y que es un entretenimiento que no es solo un entretenimiento como digo de unos chavalines que son perseguidos y punto pelota en fin lo dicho muchas gracias como siempre digo lo dicho que no lo he dicho todavía pero ya sabéis que lo digo siempre y lo he dicho en el vídeo anterior de los mil y lo diré en el siguiente os agradezco mucho que estéis por aquí y por supuesto que sin vosotros no sería lo mismo ya sabéis que likes, comentarios y por supuesto compartir los vídeos es algo que ayuda mucho, mucho, mucho al canal y evidentemente si no fuese por eso no habríamos podido alcanzar los mil suscriptores que espero que sea un pequeño hito de otros muchos que vengan detrás pero bueno yo ya me doy por satisfecho también os lo digo yo ya con esto estoy más feliz que una perdiz y santas pascuas pero obviamente esto va a continuar hay una cuarta reseña a petición que se va a publicar inmediatamente después de esta la cuarta que me habéis pedido y la quinta es una que he escogido yo vale las cinco reseñas de los mil suscriptores y evidentemente pues lo dicho luego a continuación mañana supongo hoy no sé exactamente si ha habido ya hoy un vídeo o no porque no sé el día en el que vamos a alcanzar los mil suscriptores pero a continuación pues va a continuar el canal con la programación establecida que ya tengo planeada y con los vídeos que estoy trayendo últimamente ¿de acuerdo? por lo tanto muchas gracias como siempre por estar por aquí os espero en los siguientes vídeos muy importante y os mando un saludo y un abrazo virtuales como siempre hasta la próxima un saludo chao chao Gracias por ver el video.